Lo primero que quiero comentarles es, el networker que hoy día, en este 2022, no esté listo para tomar esto como su herramienta de trabajo y que no sea sociable, pues difícilmente va a subir de rango, ¿cierto? O difícilmente va a crecer. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Eso es lo primero. Segundo, hay algunos motivos por los cuales el networker se estanca, ¿vale? Yo tengo 7 años ayudando emprendedores y de los más de 4 mil estudiantes que tenemos en el mundo marketing, el 90% son multinivelistas. Y créanme que conozco cuánta compañía multinivel te puedas imaginar. Y he identificado varios desafíos a los que se enfrenta el networker y ustedes me van a decir, lo tengo, no lo tengo, ¿verdad? Entonces, lo primero, no saben de dónde encontrar prospectos. ¿A quién de ustedes se le agotó la lista caliente? La lista de 100 personas. Escríbanme a ver a quién se le acabó la lista. Aquí, aquí, se les acabó, ¿cierto? La lista. Nadie más, los demás tienen muchos prospectos, yo creo. Ah, Isabel también se le acabó la lista, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, normalmente, uno de los problemas es que el networker no tiene con quién hablar. Y ojalá eso fuera un problema solo de los networkers, pero cualquier persona que sea emprendedora, es decir, que comercialice algo, si no tiene a quién ofrecerle su producto, su oportunidad o su servicio, ¿qué va a pasar? Se va a estancar, ¿cierto? Porque la lista es el activo del negocio. Entonces, uno de los motivos no es el único. Uno de los motivos es porque los prospectos se acaban. Y lo que la experiencia nos dice a nosotros en la academia es que la gran mayoría de personas que llegan a nuestra academia llega pensando que el problema son los prospectos. Y resulta que no, no son los prospectos. Ahorita les voy a mostrar dos campañas de estudiantes de For Life. Uno que hizo una campaña por Facebook y otro, una parejita que hizo una campaña por Facebook y otra parejita, y otro señor, perdón, que hizo una campaña por Instagram. ¿Y saben qué? Que los prospectos sobraron. Ahorita les voy a mostrar cómo. Ese es el primer motivo. Entonces, esto es para darles tranquilidad y decirles que en la academia Mundo Marketing le demostramos al estudiante que la falta de prospectos no es un problema, ¿ok? Segundo motivo por el cual el networker se estanca. Y es que a lo mejor sí tiene con quién hablar, pero quema el prospecto. ¿Quién ha quemado prospectos? A ver, solamente Estela e Isabel estaban sufriendo por prospectos. ¿Quién? Escríbanme en el chat. ¿Quién ha quemado prospectos? ¿O ustedes a todo mundo cierran? Pues no. ¿Sí? ¿Quién ha quemado prospectos? Ok. Somos Zen dice que sí, que ella ha quemado prospectos. ¿Quién otro ha quemado prospectos? Nadie más. Es la única que ha quemado prospectos. Vete, echaste al agua. Muchos, muchos, ya ha quemado muchos. ¿Cierto que sí? A muchas personas con toda seguridad han quemado. Déjenme decirle algo. El segundo motivo por el cual el networker se estanca o incluso desiste, tiene que ver con que le llega a la persona, pero no sabe qué hacer con el prospecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué le digo? Lo invito de inmediato al Zoom. Zoom. Tengo a Arminio Nevares. Listo. Voy a invitarlo al Zoom. Y lo quemaste. Porque él no sabe quién es Arminio Nevares, ni le interesa en el momento. Uno. Dos. Porque usted se acelera y le da más información de la que el prospecto necesita. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el prospecto nos llegue acá, no lo podemos inundar de información. Tenemos que seguir un proceso. Ahorita les voy a hablar de la metodología que yo vengo implementando. El tercer motivo. Ah, bueno. En ese orden de ideas, entonces, usted o recibe el prospecto mal, o de pronto sí lo recibe. Porque hay gente que dice, no, mire ya. Fíjate que no. Fíjate que a mí el prospecto me sigue hablando. A la gran mayoría, cuando sufren porque queman prospectos, a la gran mayoría lo que le pasa es que el prospecto, a lo sumo, le contesta el primero y el segundo mensaje. Y después del tercero, se desmayaron. Ya se quemaron. ¿Sí? No volvieron a contestar. O te bloquean, o simplemente no vuelven a hablar. Bueno, entonces, hay estudiantes que dicen, no, mire ya. Fíjate que yo no tengo ese problema. O sea, yo, a mí el prospecto me contesta. Es más, hasta me cuentan su vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que todos llegan sin plata. ¿Quién ha pasado por eso? ¿Quién ha pasado con que tenga, tiene el prospecto, habla con el prospecto? Oye, y tú eres de malas porque todo el mundo te dice que no tiene plata. ¿Cierto? Ok. Vale. Entonces, significa que ahí el desafío es la, el desafío es desarrollar habilidades. Es decir, que nos está costando el seguimiento y el... Perdón a los que van a ver la grabación, pero es que me acabo de reír con lo que dice Estela. Es como si uno estuviera rodeado de pobres. Bueno, entonces, miran. Sí, ¿verdad? Entonces, pareciera que todo el mundo está sin plata. Todo el mundo está sin plata. Pues déjenme decirles que no, no es eso. Realmente, lo que pasa es que si a usted, si usted, si usted tiene ese patrón de que la gente habla y habla con usted, pero dice que no tiene plata, entonces, usted necesita desarrollar habilidades. ¿Vale? Y en la academia, nosotros enseñamos al estudiante a recibir los prospectos, enseñamos a mantener esa conversación, es decir, evitar que tu prospecto te olvide, evitar que te vayas de la mente del prospecto, no te puede olvidar. Pero además, te enseñamos a hacer esas preguntas de cierre, ¿vale? Y dentro de esas preguntas de cierre, viene intrínseco el manejo de objeciones, ¿vale? Entonces, no es cierto que la persona no tenga dinero. De hecho, yo en la academia enseño cómo rebatir esas objeciones. Porque tengo clarísimo que si una persona dice que no tiene dinero, realmente eso es una excusa disfrazada. Es una manera de decirte que no. No, pero la experiencia me dice que mientras una persona no diga, ¿sabes qué? Felicia, no me interesa. Mientras no diga eso, la persona es cerrable. Y ojalá se vayan con eso. Mientras una persona no te diga, José, no me interesa. Y, ¿sabes qué? No, no quiero ser parte de For Life. Mientras no te diga eso, una persona es cerrable, ¿vale? Entonces, fíjense que vamos ya quedándonos con varios conceptos. Y hay un tercer motivo por el cual el networker se desmotiva. Y es que a lo mejor cierra, consigue los clientes, consigue los distribuidores independientes. Pero, ¿qué problema? Parecen un bultico que toca echárselo al hombro. ¿Por qué no hacen una lista? ¿Por qué nunca invitan a nadie a la reunión? ¿Por qué le invitan a esa capacitación y no asisten? ¿Se identifican con eso? ¿Conocen ese tipo de personas? Sí, ¿verdad? Que creen que el dinero les va a caer del cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo a lo mejor construir equipo. Y resulta que construir equipo desde internet requiere que usted como networker se forme como líder. Pero sí es cierto que a usted le dice, bueno, pues vamos a hacer capacitación de liderazgo, perfecto. Y tú asistes a las capacitaciones de liderazgo, que estoy segura que el sistema, por lo menos del equipo CEN, es muy bueno. Eso sí lo tengo claro. Porque tengo cantidad de estudiantes del equipo CEN. Pero se nos olvida que cada patrocinador es responsable. Por eso están aquí, porque tienen un líder responsable. José es del equipo de ustedes y él quiere que ustedes escuchen algo diferente. Entonces, ¿qué sucede? Pues que al nuevo afiliado hay que mostrarle el camino. Y principalmente hay que saber cómo llegar a las redes sociales. ¿Vale? Una persona como el doctor Herminio Nevares, pues no necesita marca personal, porque todos ustedes lo conocen y ya tiene la marca. ¿Verdad que sí? Pero como ustedes no son Herminio Nevares, ustedes están empezando, entonces a ustedes les toca construir la marca. Y entonces vamos a ir hablando un poco. Aquí me estoy adelantando porque justo la capacitación que tengo tiene que ver con la estrategia de cinco pasos para que subas de rango. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a trabajar ahora sí el tema que les traigo antes de hablar acerca de cómo les podemos ayudar. Entonces... Ok. Espero que se esté viendo en mi pantalla. En la academia trabajamos una estrategia de cinco pasos para crecer en tu negocio multinivel. Y lo trabajamos desde estos cinco puntos. Primero, el networker debe tener un plan de acción claro. Ahorita vamos a ver qué es un plan de acción claro. Segundo, el networker debe tener sí o sí momentos masivos de prospección. Y ahorita vamos a hablar de eso. Tercero, el networker debe desarrollar habilidades. Y ya les hablé un poquito de ese tema, pero ahorita lo vamos a ahondar un poco. Cuarto, el networker debe trabajar en su marca como líder. Y quinto, debe escalar su negocio. Entonces vamos a empezar con el plan de acción claro. Y hay una frase que dice que no planear es planificar el fracaso. Para poder hacer un plan de acción, hay tres puntos que necesitas tener muy en cuenta. El primero, definir a detalle el cliente ideal. Entonces, ¿qué es el cliente ideal o qué es el socio ideal? Es la persona que encaja perfectamente con las características de tu visión de negocio. De tu visión en For Life. Entonces, el cliente ideal de José Andrade no es el mismo cliente ideal de Marisol Rosado. Aunque estén en la misma ciudad, en la misma compañía. Y si quiere, si quiere, si son vecinos. Inclusive si eso. ¿Por qué? Porque la manera de ser de José es totalmente diferente a la manera de ser de Marisol. Y está demostrado que la gente no compra a For Life. Que no compra el Río Vida ni el Transfer Factor. La gente te compra a ti. La gente te compra a ti. La gente no se va a unir porque For Life sea una gran compañía. Que lo es. Pero si a la larga vamos, hay cantidad de compañías. Y usted no puede decir que, por ejemplo, Andrade es mala. Puedes decir lo que sea, pero que es mala compañía, no lo es. Usted no puede decir que Omni Life es mala compañía. ¿Sí me hago entender? Entonces, la gente no compra compañías. La gente no compra productos. La gente te compra a ti la visión que le vendiste. Y la gente compra beneficios del producto. No compra los factores de transferencia, entre otras, porque mucha gente no sabe qué es eso. ¿Sí? La gente compra beneficios. ¿Puede que me sirve para desintoxicar el colon? Ah, listo, yo compro eso. Ah, me ayuda en casos de diabetes. Perfecto, yo lo compro. Compra beneficios. No compra productos. Y no compra compañías. Quiero que me vayan haciendo feedback y me cuenten si eso se va entendiendo. Como no estoy viendo la pantalla todo el tiempo, entonces váyanme escribiendo en el chat si voy siendo escuchada en la información que les estoy dando. Entonces, este cliente ideal, ustedes no se preocupen que en la academia tenemos dos maneras de ayudarlos, o de manera personalizada o semi-personalizada. Cuando son estudiantes personalizados, nosotros en una sesión que nos da Danielita, que ahí está, levanta la mano Daniela, ella, que es nuestra líder de servicio al cliente, nosotros les ayudamos a encontrar ese cliente ideal, a definirlo. Y si no son estudiantes personalizados, es decir, no son estudiantes VIP, igual yo tengo una capacitación donde enseño el paso a paso cómo se encuentra el cliente ideal, cómo se define más que cómo se encuentra. Entonces, ¿por qué es tan importante definir el cliente ideal? Porque cuando yo tengo claro quién es, por ejemplo, supongamos que mi cliente ideal se llama Pedro y tiene entre 30 y 55 años. Y Pedro es latino, pero vive en Estados Unidos. Y Pedro vive muy ocupado, de hecho tiene dos trabajos entre semana y también acepta turnos extras los fines de semana, lo que hace que gane muy buen dinero, pero está muy cansado, muy agotado. Entonces, en primer lugar, Pedro va a necesitar los factores de transferencia para alimentar y volver a educar su sistema inmunológico. Pero además de eso, como Pedro va a sentir beneficios en su organismo, va a ver que su salud empieza a mejorar, Pedro va a empezar a recomendarlo. Y por ahí derechito, ya dentro de poco, no va a estar necesitando del trabajo de fines de semana, sino que va a empezar a construir un negocio gracias a For Life. Fíjense que ahí ya di características de Pedro, ¿vale? Pero puede que Petra diga, no, mi cliente ideal no se llama Pedro. Mi cliente ideal se llama Ana y mi clienta ideal, como es mujer, también es latina, pero a diferencia de Pedro, que trabaja full, demasiado, demasiado, Ana tiene un solo trabajo, pero el dinero no le alcanza, porque pues el resto de tiempo se lo tiene que dedicar a los hijos. Y entonces, Ana quiere desde la casa monetizar las redes sociales. Significa que el cliente ideal, vamos a suponer que fuera el cliente ideal de José, Pedro, el cliente ideal de José es Pedro. Entonces, José va a tener que hablarle a personas como Pedro, ocupadas, cansadas de estar cansadas. Mientras que Petra va a tener que hablarle a mujeres que quieran pasar de amas de casa a emprendedoras. O que quieran pasar de empleadas a emprendedoras. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, el lenguaje con el que le hablamos a Pedro es uno, pero el lenguaje con el que le hablamos a Ana es otro. Y ahí viene la magia del cliente ideal, porque sí o no que cuando yo les mando información, la mandé por el grupo. ¿Quiénes vieron la información que yo envié por el grupo? ¿Quiénes la vieron? Ok, perfecto. ¿Se identificaron o no se identificaron? Se identificaron porque estaba hablando de multinivel, ¿cierto que sí? Ok, vieron que algo sabía de multinivel, ¿verdad que sí? Hola Marisa, genial, ¿ves? Entonces, algo vieron en mí que los hizo llegar a este Zoom. Si no, no hubieran llegado. Así de simple, ¿verdad? Ah, bueno, exactamente es lo mismo. Es el cliente ideal hay que hablarle al oído. Bueno, el siguiente punto ya tiene que ver, el siguiente punto, bueno, al cliente ideal por supuesto hay que definirle todas las características. Esto yo lo enseño en la academia. Bueno, el siguiente punto dentro de ese plan de acción tiene que ver con los números del negocio. Y hay una frase que dice, esa frase es de Jim Rohn, que dice, compensa con números tu carencia de habilidades. Entonces, si usted quiere ser, vamos a suponer, diamante presidencial, si quiere ser diamante presidencial, ¿cuántos prospectos necesita tener a diario? Es decir, ¿con cuántos prospectos debe hablar a diario? Porque si usted quiere ser diamante presidencial, obviamente necesita determinados afiliados, ¿verdad que sí? No son solo los tres. Para ser diamante presidencial no son solo tres, ¿cierto que no? Son más. Entonces, usted va a tener que tener claro, bueno, ¿cuántas personas debo tener en mi equipo? ¿Cuántos directos debo tener, pero no me puedo quedar con tres? Porque qué tal que uno de los tres no siga. Entonces, debo tener, ahí se me desbalancea el negocio de una vez, ¿cierto? Al menos unos cinco directos para que los tres pasen activos todos los meses. Y aparte de eso, ok, para usted tener esos tres nuevos socios, usted cuántas personas debe tener en lista caliente. Y cuántas presentaciones de negocio debe hacer por día para poder llegar a esa meta. Y además de eso, cuánto producto debes mover, cuántas cajas de producto, perdón, cuántas unidades de Transfer Factor debes mover, o cuánto río vida debe mover, o cuántos puntos debo mover en el mes para poder cumplir mi meta. Eso es conocer los números del negocio. Porque si yo digo, quiero ser, no sé, el rango más alto que tengas tú, pero no tienes claro los números, pues no estamos haciendo nada. Entonces, tenemos que empezar, ok, si yo quiero tener tres asociados, al menos debo tener 30 personas calientes, porque por ley de promedios, de 30, el 10% se afilia, ahí están los tres. Y si yo quiero tener 30 personas calientes, mi lista mínimo debe ser de 300 personas. Porque yo no tengo 300 personas, si apenas me quedo con la lista de 100 personas, de ahí no me salen los 30 calientes, ni por qué, mejor dicho. Mucho, tendrías que tener un porcentaje de efectividad del 30%. Y cuando estás empezando, no lo tienes. Está demostrado que el porcentaje de efectividad cuando estás empezando es entre un 5 y un 10%. Y cuando ya tienes expertise, el porcentaje está en promedio entre un 15 y un 20% de efectividad. Entonces, vas a tener que conocer los números del negocio. Si no conoces los números de tu negocio, estás tambaleando. Va a llegar a fin de mes y entonces en lugar de tres, tienes dos afiliados y te frustras porque no cumpliste con tu meta. ¿Vale? Entonces, eso es tener un plan de acción claro. Y ustedes saben o deberían conocer los números del negocio. Si yo quiero tener rango de liderazgo, ¿cuántos líderes necesito yo tener? ¿Y cuánto necesito invertir en publicidad? Entonces, el siguiente paso dentro de ese sistema de trabajo que estamos haciendo es que hay que definir los pasos que va a seguir tu prospecto al encontrarte. Entonces, con toda seguridad, sé que no soy la única persona a la que vienen siguiendo. Por lo general, cuando uno está en este tipo de capacitaciones, sigue a otros más. Probablemente usted está viendo esta imagen y usted dice, ah, sí, lo que llaman por ahí embudos. Ok. Yo le voy a resumir lo que es un embudo de ventas. Un embudo de ventas es la serie de pasos que sigue mi prospecto desde que me encuentra hasta que decide comprar. Entonces, usted tiene que tener claro, ok, cuando una persona vea mi publicidad, ¿yo qué le voy a enviar? ¿Con qué información lo voy a recibir? Ese es el embudo de ventas. Ahorita les voy a mostrar un poco de lo que hacemos en la academia con los embudos de ventas. Bueno. Ahora, el siguiente punto dentro de esto es que hay que tener, hay que clarificar, ¿no? Entonces, ¿qué información le vas a enviar tan pronto te escribe? ¿Qué preguntas le vas a hacer para identificar el tipo de prospecto? ¿Qué disparador de atención vas a usar para persuadirlo, para que no te deje de contestar? ¿Cómo vas a evitar irte de la mente de él? Es decir, ¿cómo vas a subirle la temperatura? Y lo más importante, ¿no? ¿Cómo lo vas a mover al Zoom? Que es donde más te interesa. ¿De qué páginas vas a sacar la información? ¿Y qué videos debes hacer para alimentar ese embudo de ventas? ¿Cómo hacemos nosotros para automatizar el embudo de ventas? Pues lo primero es que tanto Instagram como Facebook deben estar automatizados antes de lanzar las campañas. Entonces, escérenme tantico que yo voy a dejar por acá de compartir y les voy a mostrar. Eso se hace con esta herramienta. La herramienta se llama ManyChat. ManyChat. Espérenme tantico. Por acá está. A ver, espérenme. Para mostrarles cuál es la página. Espérenme que no me quiere. Por acá. Logo ManyChat. Para que ustedes lo vean. Entonces, la herramienta es esta. Se llama ManyChat. ManyChat es un robot. ¿Qué significa eso? Que es una herramienta que tan pronto la persona llega a tu messenger, inmediatamente le responde. Por ejemplo, este es de unos estudiantes, Julio y Stacy, que son de 4Live. Y por acá está el robot. Y por acá está el robotcito, la herramientica de ella. Por acá. Vamos a mirar. Miren. Fíjense. Aquí está un video. Esto es automatizado. Por acá la persona se notificó. Y por aquí está la información que le va enviando el mismo robotcito. Por acá está el otro, miren. Todo esto es automatizado. Claro, en algún momento usted va a tener que intervenir. Pero, pero, hay que automatizar esos primeros pasos. Esta y esto que ustedes están viendo, miren que dice, me interesa, no puedo ingresar al WhatsApp, me interesa, disculpe, gracias, ok, sí, información. Bueno, todo eso es producto de una campaña de pago. Pero ahorita vamos a hablar de ese tema. Lo que quería mostrarles es que esta herramienta hace que usted pueda automatizar. Entonces aquí ya tenemos el día 1 les llega esto, el día 2 les llega esto, el día 3 les llega esto. Y así sucesivamente hasta que en automático el robot va trabajando con el prospecto. Nosotros enseñamos a manejar todo esto en la academia. Vamos a seguir trabajando para ir entendiendo un poco de qué se trata. Ahora, el siguiente paso es que necesitamos un momento masivo de prospección. Entonces, ¿qué es un momento masivo de prospección? Es, como lo diría Don Fayla en el libro Presentación Servilleta, que me imagino ya se lo leyeron, es echar toda la carne en el asador. En ese orden de ideas, necesitas desarrollar una estrategia agresiva de tráfico orgánico. ¿Qué significa agresiva? Pues no es un día sí y un día no. Es a diario estar compartiendo información. Hay que revisar tu mercado caliente. Hay que revisar tu mercado tibio. Pero fíjense que aquí dice hay que lanzar campañas de tráfico pago. Y hay que revisar las listas olvidadas. Entonces, hablemos de estrategia de tráfico orgánico. ¿Qué es tráfico orgánico? El video que usted hizo para TikTok. El reel que usted subió a Instagram. La información que usted subió a su fanpage. El estado que colocó en WhatsApp. Eso es tráfico orgánico. O sea, acciones que dependen netamente de usted. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Pues que además de eso, además del tráfico orgánico, usted necesita lanzar campañas de pago. Y voy a mostrarles un poco una campaña de unos estudiantes que son Julio y Stacy. Y yo quiero mostrarles por acá. Quiero mostrarles un poco lo económico que salen los prospectos. Estos prospectos se hicieron para Latinoamérica. Pero mira, les tuvieron una lista de 262 personas. Hasta ayer o antier, ya llevaban tres cierres. O sea, que la ley de promedio nos está ayudando. Y el prospecto le salió a 0.17 dólares. Los que están en Estados Unidos, ¿para qué alcanzan 0.17 dólares en Estados Unidos? No para mucho, ¿verdad? Bueno, pero aquí en las campañas de pago, usted por 0.17 dólares puede tener un prospecto. Y en palabras de Julio y Stacy es, han tenido mucho trabajo y han tenido cantidad de gente que están moviendo al Zoom. Y por si fuera poco, ya han tenido tres cierres. Ellos son nuevitos en la academia. No son muy antiguos en la academia. Pero no es el único. Por acá les voy a mostrar, voy a compartirles la pantalla. Les voy a mostrar el caso de Luis. Mientras que a Julio y Stacy les enviamos una campaña para Facebook, a Luis le enviamos una campaña para Instagram. Y lo sorprendente de esto es que tuvo 134 conversaciones a 0.15 dólares. En palabras de Julio, perdón, de Luis, me está llegando mucha gente, he tenido mucho trabajo, se está moviendo esto. Ahora lo que quiero es no quemarlos. ¿Por qué les muestro esto? Porque lo que quiero demostrarles es que nuestra metodología funciona, número uno, número dos. Y que si usted llegó pensando que los prospectos no se encuentran, le quiero quitar ese problema. Los prospectos sí se encuentran. El detalle es que no me los queme, pero en la academia les damos la información y el acompañamiento para que usted no los queme. Llegamos al punto hasta de darles un guión para que sepa recibir los prospectos por acá y no me los queme. Llegamos al punto de entregarles hasta un audio, decirles, mire, escuche este audio y grábelo muy parecido a esto para que no, para que los reciba bien y no, 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 como que no salgan corriendo cuando escuchen su voz, sino que usted hable con un tono pausado, pero al mismo tiempo con postura. A la academia también llegamos al punto de darle los guiones, esos primeros guiones para los videos. O sea, el saber cómo mover esos prospectos no es un problema en la academia. Y cuando usted es estudiante VIP, va a tener a nuestro equipo de servicio al cliente encima de usted, diciéndole, hey, no me queme los prospectos, mire que usted está recibiéndolos mal, por favor, corrija, no le contesta hacia el prospecto, háblele de esta manera. Nosotros estamos haciendo un seguimiento para que usted aproveche al máximo la información. Y como yo quiero también hablar con el ejemplo, pues aquí está otro estudiante, fíjense que él no es de Forlay, es de Fusion, y lo mismo, logró 136 prospectos y en el caso de él no le salieron a 0.17 ni a 0.15, pero sí le salieron a 0.36. Para cuando tomé esta imagen, él llevaba apenas tres zoom. La semana pasada nos confirmó, tres cierres, perdón, nos confirmó que ya había tenido dos cierres más de esta campaña, lo que quiere decir que fue una campaña bastante exitosa. O como el caso de Cindy Sánchez, que ella es de Herbalife, y ella quería tener solamente 50 personas en su reto de 21 días, pero le llegaron 70. Entonces, esto es para demostrarles que la estrategia funciona. ¿Qué es lo que hace diferente nuestra estrategia? Recuerden que el primer paso era definir el cliente potencial. Pues bueno, nosotros, el éxito de nuestras campañas es que hacemos una segmentación acorde con tu cliente potencial. Número uno. Número dos, que nosotros no empezamos con campañas donde yo le diga, mire Felicia, necesito 200 dólares para su campaña. No. Nosotros empezamos con presupuestos mínimos. ¿De cuánto? 5 dólares diarios por 7 días si estás en Latinoamérica, si quieres prospectos de Latinoamérica. Y 10 dólares diarios por 7 días, si estás, o si quieres prospectos de Estados Unidos o de Europa. ¿Por qué? Porque los prospectos de Estados Unidos sí salen alrededor de 3 dólares, 2.5, más o menos ese es el promedio, porque son prospectos de, pudiéramos decir, no de mejor calidad, sino de filosofía de vida totalmente diferente. ¿Vale? Entonces, los prospectos los vas a encontrar. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Aplicar la estrategia que en la academia te damos. Tiene que ver con cuidar el presupuesto para que más bien cuando ya tengamos una campaña exitosa, pues la escales, una segmentación acorde con tu cliente potencial y lanzar una campaña con por lo menos dos conjuntos de anuncios. Ahora, nosotros en la academia enseñamos a hacer seis tipos de campañas. Sin embargo, las que están mirando con Stacy y Julio es la que tiene que ver con mensajes a Facebook. Estas, mensajes a Facebook. Y la de Luis fueron mensajes a Instagram. Son campañas bastante exitosas, pero repito, en la academia les enseñamos el proceso. Vamos a hablar del mercado caliente. Pues el mercado caliente son aquellos amigos y familiares que ya quemaste. Y a ellos lo que vas a hacer es que les vas a, vas a conectar con ellos con mensajes persuasivos para que llame su atención y ellos te contacten. ¿Vale? Un mensaje persuasivo y si les interesa, que les va a interesar a varios de ellos, te contactan. Número dos, hay que mover personas de tu perfil lo mismo, con mensajes persuasivos, pero con ellos lo que vas a hacer es que vas a usar gatillos mentales y disparadores de atención para despertarlos. Y también, aquí en este mercado caliente, como ya has quemado gente, es muy probable que tengas amigos a los que no le has hablado porque te da miedo quemarlos. Pues entonces, ya aquí sabes que sí lo debes hacer. Ahora, hay que mover tus listas. Un momento masivo de prospección implica que usted tiene un mercado tibio que tiene que despertar, principalmente con tráfico orgánico. Hay que despertar esas listas olvidadas y esa gente que en su momento mostraron interés, pero que por A, B o C no se unieron a tu negocio. El tercer punto tiene que ver, acuérdense que estamos trabajando en una estrategia de cinco pasos. El tercer punto es desarrollar las habilidades del networker. Entonces, yo siempre digo que, bueno, de hecho no es una frase mía, ¿no? Pero aprendí desde muy temprano que el éxito no se da por conocimientos aprendidos, sino por conocimientos aplicados. Entonces, la pregunta es, ¿usted cuánto le dedica a su negocio? ¿Cuánto estudia su negocio para mejorar habilidades? ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una regla general y no se le muestra el negocio a quien no quiere saber de él, ¿verdad? Pero para que ellos demuestren interés, tienes que estudiar, estudiar. ¿Qué tienes que estudiar? Pues yo no sé cuál sea su debilidad. Puede ser que el problema suyo sea el seguimiento. Hay que fortalecer la habilidad del seguimiento. Puede ser que el problema suyo sea el cierre. Pues hay que trabajar en los cierres. Puede ser que usted no presente el negocio. ¡Grave! Todo networker debe presentar el negocio. Entonces, ¿cuál es la habilidad que debes mejorar? Usted lo sabe y hay que estudiarla. En la academia les enseñamos a desarrollar habilidades. Entonces, ¿cuáles son las siete habilidades que usted debe trabajar? Estas. Encontrar prospectos. Precalificar. Saber invitar al Zoom. Saber hacer seguimiento. Saber hacer preguntas de cierre. Saber interactuar con el prospecto. Y saber presentar el negocio. Estas siete habilidades usted las debe trabajar todo el tiempo porque se debe volver altamente efectivo. Ahora, antes de mover tus prospectos al Zoom, debes precalificarlos, ¿vale? ¿Y qué significa precalificar? Aprender a hacer preguntas. Y vas a mover al Zoom solo personas interesadas en el negocio. Y que tengan mentalidad de emprendedor, que entiendan que esto no es un empleo, sino que hay que invertir. Y para ello vas a tener que preguntar mucho porque tu proceso de ventas lo vas a realizar con la información que el prospecto te dé. Una vez que ya sabes todo esto, ahora hay que trabajar en tu marca como líder. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa trabajar en tu marca como líder? Pues diseñar una estrategia agresiva de social media en las redes sociales. ¿Por qué? Porque es donde están tus prospectos. ¿Qué significa estrategia agresiva? Por lo menos cinco historias diarias. Por lo menos tres estados diarios. Por lo menos una pieza gráfica diaria. Por lo menos un live semanal. Y entonces aquí todo el mundo entra en esto porque si a mí no me gusta grabar videos, eso decían Julio y Stacy. No dicho, cuando hablé con ellos, dijo la señora Stacy, no, es que a mí no me gusta grabar videos. Y a mí no me gusta hablar casi con la gente. Sin embargo, era que le daba un poquito de miedo. Y hoy es ella la que está recibiendo a los prospectos. Es así, ¿cierto, Daniela? Porque Julio se dedica, ya es otra actividad, pero ella es la que se dedica a recibir los prospectos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la hemos ido formando. Esto es cuestión de perder el miedo. Perder el miedo en, ¿qué? En interactuar con ellos. Y la academia les va preparando para eso. Bueno, muy bien. Una vez que ya sabemos que hay que trabajar a diario las redes sociales, bueno, lo primero pues debes tener en cuenta que el contenido debe ser un contenido que les ayude, que les dé motivos para seguirte y por consecuencia unirse a tu negocio. Pero, ¿por qué es tan importante que las redes sociales tengan contenido? Porque como usted coloca campañas de pago, ellos quieren ver quién está detrás de esa cuenta de Instagram o esa cuenta de Facebook, ¿vale? Ahora, el quinto punto, ¿cuál es? Pues escalar el negocio. Usted ya sabe, colocar campañas, si con 5 dólares diarios por 7 días le llegan 200 prospectos, pues si usted coloca 10 dólares diarios por 7 días ya no le van a llegar 200, sino 400. Pero, ¿por qué de entrada no te vamos a colocar a que te lleguen 400? Porque no vas a saber qué hacer con tanta gente al inicio. Pero cuando ya sabes manejar los prospectos, ya manejas una, ya tienes una dinámica, no importa si te llegan 600 prospectos en una semana, ya vas a tener una metodología para poder trabajar con ellos, tener muchas presentaciones uno a uno, ir subiendo a la persona por la escalera de seguimiento y, por consecuencia, cerrarlos. Ahora, cuando yo hablo de escalar el negocio, me refiero a que hay que construir una comunidad fidelizada. Hay que hacer eventos online, algo que les enseño muy bien en la academia. Y las campañas exitosas hay que escalarlas. Hay que hacer lives para mantener tu audiencia conectada. Yo les enseño en la academia y les doy ideas a los que son sobre todo VIP para que puedan hacer buenos eventos y crear un contenido que ayude a empoderar nuevos socios, ¿vale? Ahora, ¿qué enseñamos en la academia? A hacer, a escalar las campañas, a hacer presentaciones de negocio eficientes y a hacer eventos online de alto impacto para ayudar a tu equipo a crecer, ¿vale? Entonces, ¿hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Ay, Dios, se me desmayaron. Me pasó igual que los prospectos de ustedes. Sí, dice Isabel. ¿Y los demás? Perfecto. Dice Marixa, Felicia, dice Excelente. ¿Y los demás? Ok. Tiene una pregunta. Claro que sí. Ahorita voy a abrir los micrófonos para que podamos hacer muchas preguntas, ¿vale? Porque, por supuesto, lo ideal después de aquí, pues es que den el siguiente paso, que es que reciban nuestra ayuda, ¿vale? Ok, muy bien, Estela, perfecto. Voy a hablarles de las dos metodologías que trabajamos. Gracias, Fabián. Gracias, Estela. Genial. Miren, la academia maneja dos metodologías. Una metodología 100% personalizada, de la cual ahorita le voy a pedir a Daniela que nos hable un poquito de la metodología 100% personalizada. Y una metodología semi-personalizada. Yo voy a hablarles de la semi-personalizada, ¿vale? ¿Qué es la semi-personalizada? Usted adquiere un programa que tenemos en la academia que se llama Reto 90, donde enseño todo esto que les acabo de decir, lo enseño con lujo de detalle. Es una persona que esté en Reto 90 a las dos semanas, ya debe estar montando campañas y tiene habilidades técnicas. Si no las tiene, máximo a las tres semanas, debería estar montando su primera campaña de palo. Y es un programa accionable, pero porque es semi-personalizado. Porque resulta que yo sé que a lo mejor Ana dice, Ana Solipa dice, voy a montar la campaña. Y el tutorial lo sigue como yo lo digo ahí. Y resulta que ese día, de pronto Facebook cambió lo que estaba a la izquierda, lo colocó a la derecha. Y entonces ya no le sale la pantallita igual. Y como Ana no es muy hábil en la parte técnica, que dice Ana, esto no funciona, no sirve. Eso no funciona. Pero en la academia evitamos eso. Entonces lo que hacemos es que Ana no pierde el control, sino que toma su WhatsApp, escribe a servicio al cliente. Dije a WhatsApp, no un correo electrónico, no un ticket que te demore en tres días en contestar. No, a WhatsApp. Y en WhatsApp, sonrientemente, le va a contestar Daniela, o Kelly, o Karime. Y Ana le dice, mire, Daniela, o Karime, o Kelly. Lo que pasa es que yo estaba montando la campaña, pero no me sale la pantalla igual. Entonces no pude lanzar la campaña de mensajes, no sé qué estoy haciendo. Y entonces, probablemente, lo que Daniela le diga es, ok, Ana, no te preocupes. Entonces, por favor, mándame un pantallazo de qué te sale. Por favor, compárteme tu segmentación y compárteme un poco la imagen que estás tratando de lanzar para yo decirte dónde puede estar la falla. Y empieza a recibir ayuda personalizada. Genial o no genial. Súper, ¿verdad? Porque no dejamos solo al estudiante. Nosotros no es que compraste un curso y defiéndase como pueda. No. La información, ya les voy a mostrar la zona de miembros, está ahí, la estoy actualizando todo el tiempo. Pero además de eso, ustedes no crean que yo estoy en Zoom aquí y que después de que se matricularon, si te vi, no me acuerdo. No, señor. En la academia, yo me reúno con los estudiantes todas las semanas. Todas las semanas tengo clases en vivo con los estudiantes. Y en esas clases voy actualizando información porque tengo claro que las plataformas cambian cada rato. Entonces, yo me reúno con ellos todas las semanas. Ahora, también es semi-personalizado porque yo no hago la parte técnica por ustedes, pero sí les enseño a hacer la parte técnica, ¿vale? El programa donde van a encontrarla, toda la información, como les dije, se llama Reto 90. Ya les voy a mostrar el programa. Y por favor, Daniela, se prepara para que nos ayudes a explicar cómo funciona el Mentoring VIP, que es personalizado. Mire, este es el programa Reto 90. Usted llegó, fíjense que dice prospección acelerada. Todo, mire, todo esto es el módulo 1. Mire todo lo que es el módulo 1. Los estudiantes de Reto 90 dicen que solo el módulo 1 ya pagaría el programa. Aquí está, mire, campañas de Instagram, todo esto es de campañas de mensajes, todo eso. O sea, es muy completo el programa. Obviamente usted recibe recursos, todos esos recursos. Y aquí, mire el módulo 2. Cómo hacer un buen seguimiento. Y qué dice aquí, estrategia para no quemar prospectos. Todo esto es para que usted, todas estas clases, todas estas, todas estas, todas estas, hasta aquí, es clases donde yo doy mucho más de lo que esperan para que usted no queme prospectos, no los queme. Bueno, y viene el módulo 3, que es donde yo le enseño a construir equipo. Cómo hacer eventos online, cómo hacer presentaciones de oportunidad. Y por supuesto, cómo ayudar a tus nuevos miembros a crecer. Y también en el módulo 3, enseñamos a hacer sitios web para negocios multinivel. Ese es el programa Reto 90. Ahora le voy a pedir a Daniela, voy a abrir el micrófono, Daniela, para que usted, ya lo puedes abrir, nos explique todo lo relacionado, ya lo puedes abrir, para que nos explique todo lo relacionado con el Mentoring VIP, que es un programa 100% personalizado, y donde, si por ejemplo Ana Solipa dice no, pues a mí sí me interesa, pero es que a mí la parte técnica no se me da. O sea, yo me voy a enredar y creo que va a perder tiempo. ¿Cómo funciona eso del Mentoring VIP? Así que Daniela. Hola chicos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Daniela, hago parte de Academia de Negocios Online Indomarketing, soy la líder de servicio al estudiante, y les voy a hablar un poco de cómo funciona nuestro Mentoring VIP, como ha venido explicando la ingeniera, mi amiga. El Mentoring VIP es un servicio totalmente personalizado, donde vamos a trabajar uno a uno contigo, y vamos a ayudarte con toda la parte técnica, que quizás se te puede dificultar, o no tienes el tiempo suficiente para implementarlo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ayudarte a salir del estancamiento en el que te puedas encontrar, ayudarte con tu tiempo, y ayudarte a que tú puedas subir de rango de manera exitosa. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a realizar contigo es que inmediatamente tú te matriculas, te vas a encontrar con un servicio totalmente robusto, un equipo, que somos Kelly, Karime y Daniela, que soy yo, en donde vamos a reunirnos vía Zoom. Siempre vas a tener contacto con nosotros, no vas a estar hablando con un robot, o no vas a tener un contacto humanizado, perdón, vas a tener un contacto totalmente humanizado. Vamos a realizar tu cliente ideal, te vamos a ayudar a definir cuál es tu cliente ideal, cada persona es totalmente diferente, es un mundo, y te vamos a ayudar a definir tu promesa de valor, que es supremamente importante. Esto te va a ayudar a definir todo a ti. Seguido a esto, nos vamos a dividir por etapas. Manejamos siete etapas, en donde vamos a hacer tus campañas de pago, son cuatro campañas de pago para Facebook ADS, tú escoges si producto o negocio, lo ideal es que las dividas, para que trabajes con ambas. Y vamos a ayudarte a administrar tu contenido durante un mes, también vamos a hacerte las campañas para que posiciones tu marca personal. Ten en cuenta que aquí vamos a trabajar la marca personal, ustedes son la marca, ustedes están en ForLive, pero la marca son ustedes, es Ana, es Felicia, es Fabián. Entonces, nosotros como academia los ayudamos a posicionar la marca personal. Seguido a esto, van a tener las primeras semanas, una mentoría con la ingeniera Mireya, donde ella les ayuda a definir el plan estratégico. Ella es la estratega en esto, así que van a definir la ruta con la que se va a trabajar. Luego, te vamos a asignar un diseñador web, en donde vamos a realizar tu sitio web. Pero ahorita la ingeniera les va a mostrar algunos ejemplos de los que hemos realizado, donde vamos a presentar la marca personal, su oportunidad de negocio, y el producto ancla que ustedes manejan. Seguido a esto, van a tener una mentoría técnica con el ingeniero Vladimir, que es el esposo de la ingeniera Mireya, donde les va a enseñar a manejar su sitio web, porque muchos se preguntarán, pero a mí, ¿a mí de qué me sirve tener un sitio web? Bueno, tiene muchas ventajas tenerlo, y esto se los va a enseñar él, para que ustedes aprendan a editarlo, a moverlo, puedan moverse con él. Y vamos a realizar los embudos de venta, o las automatizaciones, por medio de ManyChat. Pero no a todos les puede gustar ManyChat, no nos cerramos a esto. Ustedes pueden trabajar con Funnel Chat, que es una herramienta para WhatsApp Market. Entonces, podemos trabajar con esto. Y como he dicho siempre, esto es un trabajo 50-50. Yo te puedo ayudar a ti con la parte técnica, pero tú debes de poner de tu parte. Entonces, ¿qué es importante para mí como servicio al estudiante? Que tú te capacites, porque yo te voy a brindar la capacitación con la plataforma. Y adicional, las clases semanales que vas a tener. Si tú eres VIP, tú vas a tener clases exclusivas, una vez a la semana, en donde solo te van a explicar a ti cosas que no se le van a explicar a más nadie. Te voy a dar un ejemplo, presentaciones de negocio efectivas para que aprendas a cerrar a tus prospectos y no los quemes. Esto es súper importante, que es la debilidad de la mayoría de nosotros. No estamos exentos a eso. Esto es básicamente lo que nosotros hacemos en nuestro Mentoring VIP. Te ayudamos a que puedas escalar tu negocio de manera efectiva. Gracias, Danielita. Bueno, quería que la escucharan a ella, porque ella es la líder de servicio al cliente y es como la cara con la que están casi que todo el tiempo en contacto. Yo digo que Daniela es la que se encarga de que lo que nosotros le ofrecemos al estudiante se plasme. Y ella hablaba de sitios web. Entonces, les voy a mostrar uno. Este es el de Julio y Stacy. Y fíjense que ella hablaba de la promesa de valor. Miren la promesa de valor de ellos. Dice, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Ayudamos a emprendedores de habla hispana a sanar sus finanzas personales y a ser dueños de su tiempo, generando ingresos desde casa y creando su negocio por internet. Sin estrés ni largas jornadas de trabajo, aprovechando los beneficios de la industria, de la salud y el bienestar. Y si se dan cuenta, miren, este es el sitio web de ellos. Es precioso, ¿verdad? Aquí tiene el contacto a WhatsApp. Y por acá está el sitio web de la oportunidad. Por acá. Mira, esto ya es para hablar de la oportunidad de negocio. Y, bueno, por acá está el logo de Zen, ¿no? De Zen. Ellos son del equipo Zen también. Bueno. Por acá tenemos el caso de Hilda y Leo, que ellos son de España, también son de For Life. Y miren que es un sitio totalmente diferente. ¿Se dan cuenta? Y, pues, la idea para nosotros, pues, es que esto haga parte de ese ecosistema de ventas. Es parte de lo que hacemos. Tienen abierto el micrófono. Quiero que me digan quiénes tienen preguntas, porque quiero, antes de hablar de precios, hablar de, resolver preguntas. Muy buenas tardes. Les saluda Isabel Andrade, acá de Ecuador. Bueno, estoy muy interesada. Me llamó mucho la atención. Bueno, tengo una página. Yo creo que la creé por, como quien dice, por aprendiz. No tenía mucho conocimiento. Y, bueno, de hecho, está abandonada, ¿no? Solo un día cogí y metí como cinco dólares, creo. Y, bueno, llegaron gente, pero, o sea, en la, como dicen, el seguimiento y en el cierre es donde yo fracasé, ¿no? Pero sí me interesa mucho en la, en crear todo lo que dijo ahorita en la página web. O sea, digamos, tener más explícito y que la gente, o sea, directamente ya se va informando ahí. Y no sé, pues, cuánto es el valor para poder acceder a todo eso y poder crear una página web de manera profesional y hacerlo. Ok. Ya que la que tengo, pues, no me funciona. Está, está prácticamente abandonada. Perfecto. Bueno, ya ahorita les voy a dar los precios, tanto de reto 90, porque para equipos yo trabajo precios diferentes. Tengo precios full, pero cuando son equipos, y esto es, hay que agradecer a Solá José, que fue que los convocó aquí todos en la misma sala, porque los precios cuando son equipos son totalmente diferentes a cuando es una sola persona. Así que ahorita les resuelvo la inquietud del precio, que sé que varios lo tienen. Listo. Gracias, Isabel. Y claro que sí, estamos para ayudarte. ¿Quién otro tiene preguntas? Por favor. Algo que no hayan entendido respecto a cómo funciona. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marisa Pérez. Saludos desde Nueva York. Igual vengo del equipo del platino José Cuevas. Una pregunta, bueno, por ejemplo, yo tengo mi línea que viene de, está por España, por ejemplo. Al trabajar en equipo, ¿cómo se haría el pago de cada persona? O sea, ¿también hay el sistema para que ellos paguen por euros? ¿O cómo se haría el pago? Si se trabajaría en equipo. Usted viene de una línea de España y te gustaría que gente de tu equipo también se matricule, algo así. Sí, de hecho, tengo mis hijos que están en España y tienen código, o sea, pertenecen a la compañía de For Life. Entonces, para ellos me interesaría también y como ellos vienen de mí, seríamos un equipo que venimos también de Platino José Cuevas. Entonces, ellos al querer, o sea, ¿cómo los pagos se haría? ¿Según en el país en donde está? Nosotros los precios los tenemos en dólares, pero sí recibimos euros, no pasa nada. Ok. Listo. Y no te preocupes que ahorita, ahorita voy a dar la tabla de precios y los descuentos, ¿vale? Para que se motiven, porque de verdad que, que quería que José, o sea, de verdad que le agradezco a José y lo felicito, lo felicito porque, pues no todo el mundo llama al equipo así de entrada. Y ahorita voy a darle una sorpresa a José, para el equipo, pero déjenme unos minuticos y ahorita les digo. ¿Quién otro tiene preguntas? Algo que no hayan entendido. Estela Sack. Mi nombre es Estela Sack. Perdón, voy a poner la cámara. Hola. Soy Estela Sack. ¿Cómo estás, Mireya? Yo, la verdad, he seguido tu página y te he seguido a ti desde hace, yo creo que unos tres años. Y mira, hoy, hoy en día me siento mal de pensar de que tú has tenido todas las herramientas que yo he necesitado de todo ese tiempo. Yo he visto muchísimos videos tuyos. Es más, en los puros de comienzo yo me senté a ver unos 30 y yo, sí, eso es lo que yo necesito. Pero, yo debo decir que la honestidad es que a uno le falta disciplina. Y yo tengo mi página de fanpage, yo tengo una página que es separada de la página de producto, yo tengo una página de producto. Y es tan penoso que yo hago posteos, por ejemplo, a veces hago posteos y la gente me escribe y después, cuando yo miro los resultados, dice, por ejemplo, yo tengo posteos que lo han visto más 10 mil personas. Y yo, yo tengo cosas que dice el Facebook, esta persona responde a los 3 o 4 días y yo, Dios mío, o sea, sí me entienden. O sea, yo no le he dado la seriedad que eso requiere. La gente está allá y lo está viendo a uno y uno no está haciendo la tarea. Entonces, pues es para decirte que sí, creo que en este momento llegas en un momento oportuno porque llega ese momento en que se te acaban los prospectos porque todos los prospectos que hay ya no van a ser nada más. O sea, hay que buscar gente nueva, hay que mover el negocio hacia una nueva ruta, un nuevo rumbo y definitivamente gracias por haber tomado el tiempo para ayudarnos. Yo soy del equipo de José también para ayudarnos con esto. Gracias Mireya, de verdad que lo aprecio con el alma. Qué bonita, qué bueno, mira, nos viene siguiendo hace tres años. A ver, aquí les voy a, para, como esto también es capacitación para que tengamos en cuenta algo. Así como Estela tiene tres años siguiéndonos y no se ha matriculado y ahora sí se va a matricular, ¿verdad? entonces a ustedes les va a pasar que van a tener prospectos que llegan hoy y de pronto a la semana ya están dentro de la compañía, pero van a tener prospectos que duran un mes y no están dentro de la compañía, dos meses y no están dentro de la compañía. Imagínate donde yo hubiera dejado de hacer contenido, Estela me hubiera olvidado, ¿cierto? yo no estaría en la mente de Estela, pero tuvo que llegar José para decir, ¡ay! yo la vengo siguiendo a ella, sí, no me fui de su mente. Lo mismo es con ustedes, esa es la importancia de la marca personal. La marca personal es esa huella que vas dejando en las personas con solamente escuchar tu nombre, ¿ok? qué bueno, gracias Estela y qué bonita por compartir. ¿Quién otro tiene preguntas? Bueno, Miregita, buenas tardes. Yo solamente para saludarla y soy, estamos cerquitica porque yo vivo en la ciudad de Bucaramanga. ¡Ay, somos vecinas! Y soy criada en Ocaña, norte de Santander. Ajá, poscon lo vinito. Sí. Sí señora. Entonces me parece espectacular todo esto que nos está diciendo así. Yo no había escuchado eso hasta ahorita y estoy asombrada. Pues me interesa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bueno, pues qué bueno. Gracias Ana. ¿Quién otro tiene inquietudes? Por favor. Algo que no entiendan acerca de la manera como trabajamos antes de hablar de precios porque tengo una sorpresa bien chévere para el equipo de José ahorita. Pero, este, ¿no? ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Bien? Ok. Vamos a hablar entonces de precios y vamos a hablar de una sorpresa. Entonces, antes de hablar de precios quiero que me cuenten ¿quiénes quieren saber del programa 100% personalizado? y ¿quiénes del semi personalizado? Entonces, quiero que me escriban ahí y Daniela y Paulita van a ir tomando nota, por favor. Ahí está Paulita detrás, que también está muy pendiente del proceso ustedes. Entonces, ¿quiénes quieren saber del programa personalizado y quiénes del semi personalizado? Entonces, mientras me responden voy a ir por aquí cargando las cartas de ventas y ya para ir cerrando el tema de los precios y darles la oferta que tengo especial. ¿se me desmayaron? Nadie me dijo si escribanme por favor. ¿Personalizado o semi personalizado? No. ¿Será que no? Ah, ok, juntos, me gustaría saber de juntos. Perfecto. ¿Quién otro está de acuerdo con que comparta de los dos? Los dos, perfecto. Entonces, vamos a hablar de los dos, perfecto. Entonces, vamos a empezar por el programa semi personalizado. Ok, perfecto. Vamos a hablar del programa semi personalizado. Entonces, el programa semi personalizado es reto 90. Aquí les voy a mandar el link por el chat para que lo vean todos. Ok, entonces, este es el programa semi personalizado. En esta página está explicadito todo lo que incluye el programa. Hay testimonios para que se den cuenta que no es uno ni dos, sino muchos los que tienen muy buena referencia nuestra, que se ve en cada módulo, pero por si acaso, pues les voy a mostrar, aquí está la zona de miembros y mire toda la cantidad de información que usted tiene para reto 90. Reto 90 tiene además unos regalos, ¿vale? ¿Qué recibes de regalo? Recibes un curso básico de Instagram para multinivel, un curso básico de WhatsApp marketing y un curso básico de productividad en internet. Este programa es más importante del que usted quiere saber porque resulta que a la gran mayoría le cuesta saber trabajar por internet, por lo general el tiempo no le rinde y este programa es para eso. Entonces, yo voy a mostrarles cuánto vale de manera normal el programa reto 90 y ahorita les voy a decir en cuánto les queda a ustedes. Esto es todo lo que incluye, este es el valor estimado, si lo cobrara completo daría mucho más de 2.000 dólares por las herramientas que damos, por los bonos, por todo. ¿Cuánto vale el programa? Vale 997 dólares de manera normal, es decir, sin descuento y sin nada, en eso está, una persona que llegue a esta página, esto le vale el programa reto 90. Yo tengo una oferta solo para ustedes como equipo y es que voy a liberar la oferta que tuve en mayo por unos días, la voy a liberar solo para ustedes y la voy a liberar hasta el próximo fin de semana. No les voy a dar el 50% en reto 90, no les voy a dar el 60, les voy a dar el 65% de descuento en el programa reto 90, por lo que el programa les va a quedar en un único pago de 347 dólares. Paula y Daniela por favor van tomando nota de la oferta porque no es la oferta que tenemos ahorita en junio sino una oferta especial. 347 dólares pero voy a hacer algo especial por ser el equipo de José y es que les voy a entregar totalmente gratis dos programas adicionales ¿por qué? porque sé que los van a necesitar si le quieren dar con fuerza a su negocio entonces les voy a entregar este programa totalmente gratis este programa se llama Whatsapp Marketing para Networkers el programa está diseñado para que usted tenga cierres cierres en automático ¿qué le voy a enseñar en Whatsapp Marketing para Networkers? le voy a enseñar un tema que tiene que ver con la psicología de la venta le voy a enseñar cómo mover a las personas por la escalera de seguimiento y le voy a enseñar cómo automatizar su Whatsapp ¿vale? ¿cuánto vale este programa? este programa tiene un valor de 197 dólares pero ustedes lo van a tener gratis si compran reto 90 esta oferta la voy a sostener solo hasta el fin de semana ¿vale Paulita? y Daniela listo tienen desde hoy hasta el fin de semana hasta el domingo al domingo a las 12 de la noche si quieren o sea que aparte de que imagínate 347 dólares les doy el 65% descuento pero les estoy dando este bono de 197 dólares que es el programa de Whatsapp marketing para network y otro programa que les voy a entregar gratis porque sé que también lo necesitan es un bootcamp de prospección acelerada recuerden que les dije que había que hacer mucho tráfico orgánico pues en este programa bootcamp de prospección acelerada ya les voy a mostrar la zona de miembros para que vean los dos programas por acá está prospección acelerada es de dos módulos el primer módulo es de ocho semanas de contenido es decir toda esta información es para que usted haga contenido durante ocho semanas y yo le digo día por día qué hacer si usted sigue este reto le garantizo que sus redes sociales se posicionan y además este programa que es para las siguientes cuatro semanas o sea que vas a tener doce semanas de video marketing es para que usted sepa cómo hacer reels cómo hacer tiktoks cómo hacer lives todo eso lo enseño en este programa mire todo lo que incluye mire mire el montón de clases mire mire el montón de clases y ese programa normalmente vale también 197 dólares o sea que les voy a entregar lo equivalente a casi 400 dólares en bonos solo porque son del equipo de José vale por el grupo les van a dar el cupón porque si van a comprar el programa reto 90 así como está voy a colocarlo por acá en la ventana incógnito les vale los 9.97 dólares acá está los 9.97 dólares espérenme tantico que va cargando o sea que para poder aplicar la oferta necesitan un cupón ya les voy a decir cuál es el cupón que van a hacer entonces aquí si ustedes le dicen comprar único pago vamos a suponer vamos a cambiar por acá el país supongamos que no estamos en Colombia sino que estamos no sé en Estados Unidos tal vez aquí está entonces ¿cuánto vale? 997 pero para que apliquen el 65% de descuento van a escribir la palabra oferta la palabra oferta y le vamos a decir aplicar y en ese orden de ideas el programa les queda en 347 dólares solo porque están aplicando la palabra oferta ¿está claro eso? bien ahora el siguiente punto es que ustedes quieren saber también del mentoring VIP vamos a hablar del mentoring VIP el mentoring VIP incluye todo el ecosistema de venta el sitio web las campañas de pago que se las automatizamos el bot de mini chat que tiene que ver con facebook y con instagram y normalmente si yo cobrara todo lo que hacemos por el mentoring VIP eso daría más de 6 mil dólares cierto que sí pero que sucede que no les va a valer 6 mil dólares ni les va a valer 3 mil dólares ni les va a valer 2 mil 500 dólares en estos momentos tenemos una oferta por el mentoring VIP VIP en 1 mil 497 dólares vale pero como ustedes son del equipo de José voy a hacer un descuento muy especial y es que les voy a dar el programa en 1 mil 197 dólares si lo hacen en un único pago y les sostengo todo lo que incluye el mentoring VIP y además lo van a poder dividir en dos pagos si no lo pueden hacer en un único pago en dos pagos de 647 dólares y como ya estoy por terminar porque tengo que salir ahorita entonces además de eso les voy a dar un entrenamiento escuchenme bien de tres clases José esto no te lo esperaba tres clases exclusivas para este equipo donde voy a capacitarlos fuerte en lo que tiene que ver con procesos de seguimiento y cierre les parece bien si no se lo esperaban verdad no lo esperaba ni ni paulita ni nadie ok perfecto tres clases se me quedaron desmayados si se me quedaron desmayados vamos a hacer una cosa esta oferta la voy a sostener hasta el fin de semana ok hasta el fin de semana y en ese orden de ideas cualquier duda que ustedes tengan vamos a suponer que fabián dice yo quiero al mentor en vip pero tengo dudas programamos un zoom paulita está pendiente y daniela también para resolver las inquietudes isabel tiene dudas programamos un zoom para resolver inquietudes les parece bien si les parece bien hola se me desmayaron por amor de dios genial yo me tengo que retirar vale porque tengo ahorita un compromiso pero les agradezco mucho que hayan estado acá esto queda grabado para que lo compartan con sus equipos jose no me dijiste nada así que bueno estoy para servirles dios les bendiga infinitamente jose abre el micrófono no sean malito es que ustedes me tenían en mude hace rato gracias mireya gracias por esa presentación y yo sé que vamos a tener buenos resultados Stacy lo está teniendo yo estoy empezando apenas voy creando la historia y yo sé que los líderes que están ahí están comprometidos quieren crecer quieren avanzar en este proyecto de negocio y yo sé que esta herramienta le va a ser de mucha utilidad gracias por esa oferta y después entonces el cariñito mío tiene que enviármelo vale claro que sí tú y yo hablamos después no te preocupes bueno yo me tengo que despedir les mando un abrazo fuerte dios los bendiga infinitamente y ya quedan en manos de paulita y daniela para resolver inquietudes les parece sí vale un abracito dios les bendiga gracias bueno chao 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 chao